Las calles vacías Y yo he tenido la grandísima suerte de vivir con mi abuelo Te lo cuento como él me lo ha contado Y la llamo como él Que sin ser de aquí, la llama Mi Granada En esta calle de Mi Granada Me enamoré de tu abuela En esta plaza se conocieron tus padres Y aquí viviste tú de pequeño Este barrio de Albaicín me acogió a mis doce años Desde mi casa admiraba perplejo la Alhambra Y nada me gustaba más Que pasear por la Gran Vía Tomarme un café en Birrambla Y perderme por las calles de Mi Granada Qué grande se me antojaba Qué acogedora para una persona de cualquier pueblo o ciudad de España Y si mi abuelo lo dice Yo seré el primero en salir a conocer cada rincón, calle y plaza de Granada Para después acompañarte Ven a conocerla Ven ahora Que yo prometo ir a conocer la tierra del tuyo Ven a volver a disfrutar de un vibrante festival A volver a visitar sus históricos monumentos A volver a sentir y vivir sus tradiciones A volver a ver jugar a su equipo nazarí A volver a tomarte algo en uno de sus bares A volver a llenarla con salud y seguridad Ven a escucharla, a saborearla y vivirla Ven que te enseño Mi Granada Yo iré para que me enseñes tu ciudad